Estamos en la última parte de este 2022 y como suele ser costumbre, este año se han estrenado muchísimas series, algunas han logrado tener más relevancia que otras, y con la relevancia también viene la polémica, ya sea creada por la propia serie o esto depende de los ojos que la miren. Por lo que en este video repasaremos los animes más polémicos del 2022, sin nada más de aclarar, empecemos. El anime protagonizado por Marinigoyo fue uno de los más populares a principios de este año, lo que iba a traer evidentemente algo de controversia. La primera y la más grande tenía que ver con Shingeki no Kyojin o Attack on Titan temporada final, esto debido a que dentro de las encuestas de popularidad como MyAnime Trendy y demás, MyDress of Darling terminaba por destacar más que Eren y compañía, desplazando a Shingeki hasta un tercer o cuarto lugar en cuanto a popularidad. Lo de desplazar a Attack on Titan no fue lo que ocurriera únicamente en cuestión de popularidad, ya que durante varias semanas también lo desplazó en visitas. Esto gracias a que en la plataforma de anime más grande de Japón, The Anime Store, entre su listado de series más vistas ponía a MyDress of Darling como el primer lugar, poniendo al igual que con las encuestas de popularidad a Shingeki en un segundo o incluso un tercer lugar. Esto terminó desembocando en una guerra de fandoms en internet, para ver incluso cuál se haría mejor a pesar de que son géneros y públicos completamente diferentes. Otra razón por la cual la serie se volvió noticia durante un buen rato tiene que ver con la censura, y es que en Corea, en el capítulo 2 se les hizo buena idea aplicar difuminado en la parte inferior del traje de baño de Marin, pero eso no suele ser que la escena tuviera un tono más explícito de lo que en realidad tenía. Hablando de censuras, aquí podemos englobar a dos series las cuales sufrieron más o menos el mismo destino. Primero empecemos con Shumatsu no harem, serie la cual pintaba para ser una de las más polémicas y destatar ciertas opiniones controversiales, pero la verdad es que la serie pasó de noche y en patines, siendo lo más relevante la censura excesiva e invasiva que se manejaba. Esto debido a que por lo explícita que intenta hacer la serie por momentos, se opta por cubrir toda la pantalla con una especie de píxeles negros, lo que hace incluso en ocasiones difícil ver qué era lo que estaba ocurriendo en realidad. Esto terminó repercutiendo en la plataforma en la que se emitió, Crunchyroll, debido a que habían adquirido la licencia o permisos de transmisión del canal conocido como Tokio MX, los cuales son conocidos en Japón por emitir las versiones con más censura de las series, pero pues a final de cuentas no es culpa de Crunchyroll, ellos no saben cuánta censura le van a poner a las series de Japón. El tema de la censura terminó afectando incluso otra serie del género ecchi, Harem in the Labyrinth, también tiene bastante censura en la versión que nos llegó de manera legal, pero esto termina por ser incluso todavía más extraña que la de Shumatsu no Harem, ya que mientras esa solo censura imagen, aquí se censura incluso el audio cuando se aluciona al sexo y demás. Esto de nuevo no es culpa de la plataforma como tal, ellos no saben cuánta censura le van a poner desde Japón y cómo se los van a mandar, y es que en Japón esta serie llegó a tener hasta tres versiones, cada una con menos censura que la otra. Pero después de su transmisión simultánea, Crunchyroll pudo obtener una versión con menos censura, pero lejos de eso, quizás de las cosas que más levantó más polémica de esta adaptación fue el final, ya que parece que el estudio o el comité de producción en general, no le tenía tanta esperanza a la adaptación, esto debido a que al final de la serie, se puede ver al protagonista con todo su arema armado, a pesar de que tanto en las novelas como en el manga, sea algo que consiga de forma gradual. Lo que termina por imposibilitar que exista una segunda temporada o alguna continuación de la serie, a pesar de que posterior a la emisión de la misma, haya tenido buenas ventas en formatos Blu-ray y DVD. Ahora pasemos con una franquicia titánica, la cual termina por ser tan grande como sus polémicas. En primera, como ya mencionaba al principio del video, está el asunto de que haya sido superada en popularidad, pero también está el hecho de que la serie no terminó este año como muchos esperaban, ya que la última parte de la temporada final llegaría hasta enero del siguiente año. Lo cual resulta algo bastante curioso, si tomamos en cuenta que el comité de producción lo que quería, era terminar la serie lo antes posible, tomando en cuenta que por eso cambiaron de estudio, o bueno, estaban buscando un estudio el cual animara la última parte, y lo único que aceptó fue Mapa. Esto también sumado a que para muchos, la adaptación que le estaba dando Mapa a esta última parte no era tan buena, debido al uso de gráficos por computadora en muchas partes. Personalmente esto lo veo como algo normal, a diferencia de WIT, Attack on Titan no era la franquicia insignia de Mapa, por lo que no iba a recibir un tratamiento premium. Chainsaw Man es la apuesta más grande en Mapa en más de un sentido, esto debido a que es la primera producción en la que no tienen un comité de producción, lo que significa que toda su gran parte de las ganancias que genere la serie, van directamente al estudio. A diferencia de otras adaptaciones, en donde por haber ya un comité establecido, el dinero usted tiene que repartir, y el estudio de animación termina por ser un ente estático que solo recibe ganancias por el pago que se le hace antes de animar la obra. La serie en general ha estado en varias polémicas, algunas directas y otras indirectas, destacando varias, como el despido de una atriz de Crunchyroll, por haber participado en un doblaje no oficial del tráiler. También tenemos el tema de las proporciones de Máquima, donde al revelarse los diseños de los personajes por parte de Mapa, destacaba el hecho de que la Perla Roja no tuviera ciertos atributos físicos tan marcados, los cuales se habían alimentado a través del tiempo con fanarts, que la retrataban con un cuerpo bastante distinto, como está plasmado en papel y por ende en el anime. Aquí también se puede sumar que a pesar de venderse como una serie, la cual terminaría opacando a todas las demás en la temporada actual, dentro de ciertas secuencias de popularidad, la serie ha terminado opacada por cosas como Bochy The Rock, la tercera temporada de Mob Psycho 100 y alguna otra. Un punto que se destacó bastante cuando se lanzó el primer avance de la serie, el cual tardó cierto tiempo en llegar, fue la animación. Esto ponía en dudas a varios sobre qué era lo que Mapa podía hacer, tomando en cuenta que con el primer tráiler de la última temporada de Attack on Titan, había lanzado un tráiler preanimado. Con Chainsaw Man fue algo parecido, ya que el producto en su versión final en ciertos momentos, llega a distanciar un poco del tráiler. Pero lo cierto es que Mapa entregó un producto muy similar al visto en los avances. Una de las series más populares del año fue Spy Family, serie que nos muestra cómo una familia disfuncional debe encubrir su identidad e incluso de sus propios miembros. Quien se llevó el corazón de los espectadores fue Anya, personaje el cual pienso que terminó por desatar y demostrar gran parte del fanatismo que se tiene en Japón por los personajes, siendo dos polémicas las que más me llamaron la atención. La primera tiene que ver con una cosplayer que estaba caracterizada como Anya, posteriormente subí una foto a redes sociales en una convención, donde se le podía ver bebiendo alcohol, que de hecho no era explícito. Pues varios o muchos fans japoneses empezaron a hacerle comentarios con respecto a que lo que estaba haciendo era básicamente deshonrar al personaje y de alguna manera faltarle al respeto. Debido a la presión social, la cosplayer terminó borrando la foto caracterizada como el personaje. La segunda también tiene que ver con Anya, y es que un artista de forma hiperrealista se encargaba de dibujarla a una forma algo provocativa, con poca ropa o con prendas que poco dejaban a la imaginación. Lo que también empezó a desatar cierta presión social sobre él, solo que a diferencia de la cosplayer, él no borró las ilustraciones que había realizado. Incluso después de que le empezaran a caer ciertos comentarios, realizó otras dos ilustraciones más de Anya. Por último tenemos la polémica de Yor, personaje cual fue criticado por no representar de forma correcta a las mujeres solteras por cierto colectivo, pero pues es absurdo querer que el personaje represente eso, en primera porque la historia se desarrolla en una nación ficticia, además de que estamos hablando de un anime que no se desarrolla precisamente en la época actual. Por lo que querer que se ajuste a ciertos estándares de hoy en día termina resultando en algo medio imposible. Por último pero no menos importante tenemos a Bleach, serie la cual no fue polémica por algo dentro de la propia serie, sino por su distribución, y es que de una forma bastante inesperada, Disney se quedó con la licencia de todo Bleach, tanto de su última temporada como de todas las anteriores. Esto porque dicha empresa llegó a un acuerdo con BISMEDIAL, los distribuidores de la licencia de este lado del mundo. El problema fue que cuando la temporada se estrenó, esa se estrenó en Estados Unidos y otros territorios, incluso con subtítulos en español, y al preguntar a las cuentas de soporte tanto en Disney como en Star Plus, estos comentaban no saber si la serie se llena de ir en Latinoamérica a su catálogo. Pero la gota que derramó el vaso vendría con el doblaje, ya que el doblaje tanto en la nueva temporada como en las temporadas que faltaban por doblarse, fue estrenada en muchos territorios menos en Latinoamérica. Demostrando que el mercado que más le importa a Disney es Norteamérica, ya que a pesar de que adquirieron la serie de forma internacional o mundial excepto China, lo cierto es que durante varias semanas estuvo bloqueada en varios territorios porque pues no la ponían en Disney Plus. Digo, de este lado del mundo llegaría a Star Plus, pero quién sabe cuándo, probablemente próximo año, pero tampoco es común que exista una fecha tentativa. Esas serían parte de las series que más terminaron causando revuelo en internet durante este año, ya fuera por el propio contenido de las mismas o por el tratamiento que estaban recibiendo en ciertas plataformas. Y eso ha sido todo por el video de... No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.